Bueno pues, aquí estamos abriendo un paquete Este es un paquete muy interesante Aquí viene una moneda para el amigo Gerardo Aguilar Es un paquete Poquitas Son muy poquitas Miren eso, dos onzas del 2020 Chulado ¿Qué dijo? Sí, pero no es del Proof Ah, pues aquí está la del Proof Sí, señor Ah, pero te faltó la de una onza Proof A ver mi cantita Miren eso Miren eso, los dos son una chula Una es de Gerardo, una otra es mía A ver lo tienen ¿Cómo ven? ¿Buena inversión o no? Bajo mintaje Bajo mintaje Este es lo más bajo mintaje del 2020 Una de dos onzas Proof Quería más de ellas, pero Nada más nos dejaban comprar ya una Así es de equipo animado ¿Qué le vamos a hacer a ver? Miren Miren Tejando Levit Un Gracias por ver el video